Mirá lo que es este budín de manzana súper pero súper esponjoso, te va a quedar buenísimo. En un recipiente vas a poner dos huevos que sean bien grandes, si no usa tres chicos, azúcar, aceite y esto lo vas a batir unos 2-3 minutos hasta que te quede así. Después le vas a agregar leche, un poquito de vainilla y ahora acá tenés harina que tiene una pizca de sal y una cucharada grande de polvo de hornear. Esto lo vas a mezclar muy bien y ahora te vas a rallar dos manzanas grandes, más o menos unos 200 gramos y se lo vas a agregar que esto le va a dar una humedad tremendo va a quedar. Y cuando tengas todo bien mezcladito, es opcional pero queda tremendo, le pones una cucharadita de canela. Molde enharinado y enmantecado, te voy a dejar las medidas de este que yo estoy usando y ahora mirá lo que hice arriba fue decorar con unas rodajitas de manzana y le pones un poquito de azúcar por arriba y lo mandás a 180 grados unos 50 minutos. Lo pinchás con un cuchillo, si sale limpio está listo. Lo podés decorar con un poquito de glacé por arriba o simplemente un poquito de almíbar y te queda listo. Hacelo y contame.